¿Cómo ha sido el año en líneas generales? Siempre, obviamente, que uno nunca termina de aprender, digo, por eso siempre hay cosas como para ir aprendiendo. Sí, sí, totalmente. Cada pelea es un nuevo desafío, has aprendido cosas nuevas de todos los boxeadores, de todos los entrenadores. Es un conjunto muy lindo que se arma, en los que todos se ayudan. Y bueno, más allá de la competitividad, es lindo encontrar amistades en el boxeo. En esta corta carrera que tenés como amateur, si tuvieras que hacerte un autoanálisis, decime a Cristian Batistón, algo ha logrado, pero otro algo le falta todavía. Sí, logré, bueno, sacarme un poco el miedo, viste, vas teniendo, yo hacía muchos años que entrenaba y no me animaba, bueno, saqué ese miedo para poder debutar y me falta aprender muchas cosas todavía que, bueno, como te dije, lo has aprendido día a día en el entrenamiento y en las peleas que vas teniendo. Evalúo y digo, y por ahí te dije lo mismo en el dado en su momento, por tu corta edad, tengo casi el convencimiento de que el año que viene puede ser puntual para vos en el agroteurismo. Sí, es la idea. Quiero tratar de meter la mayor cantidad de peleas posible y ver si estoy para profesional ya el año que viene o principios del otro. ¿23? 23 años. Tiempito por recorrer, digo, un par de años todavía. Un par de años, sí, sí. Así que, bueno, tampoco estoy muy apurado, ¿no? Pero sería lindo poder ya meterme en el profesional, en los profesionales. Y esta es la última que te hago. Contame qué significa para ustedes, para vos, para el abuelo, esta llegada de Santos a trabajar acá con ustedes. Muy linda en la parte técnica, porque es lo que nos faltaba, más allá de que físicamente estamos bien, nos faltaba esa ayuda extra de alguien que sepa de boxeo y bueno, nos la está dando. Santos trabaja en la parte técnica, por eso me decías muy bien en la parte técnica. ¿Qué lugar y qué parte ocupa el abuelo en tu trabajo como boxeador? La parte física y la de llamarme todos los días para venir a entrenar, que es lo más importante. La parte física y la de llamarme todos los días para venir a entrenar, que es lo más importante.